Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, 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 ahí tú nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, les voy a enseñar cómo jugar Trimlet Soccer con un Gamepad. Sí, señor, de pronto tú tienes uno de estos por ahí y quieres jugar al Grand Soccer y no puedes porque te pide permiso, que porque esta aplicación, que la otra, que esto, que lo ha hecho. Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo jugar Trimlet Soccer con uno de estos Gamepad, ¿vale? No importa si no es este que tiene, ¿vale? Es compatible lo que te voy a mostrar el día de hoy con cualquier clase de control, después que sea inalámbrico, no importa que sea de consola, no importa si es de la Play 4, de la Xbox 360, de la Wii, y bueno, después que sea inalámbrico, lo vas a poder utilizar para jugar al Grand Soccer con el siguiente método que te voy a mostrar a continuación. Bueno, mi gente, también antes de ir con el video, les quiero pedir, por favor, que compartan este video. La verdad, nunca pido esto, pero estamos en una reactivación de seguidores, reactivación visual acá en el canal. Estamos tratando de volver al canal. Yo sé que estuvimos muy inactivos desde finales del año pasado y en principio de todo este año hemos estado muy inactivos en el canal, así que estamos tratando de volver con contenido fresco, contenido nuevo, contenido como este, que yo sé que les gusta mucho, va a tener mucha repercusión este video, estoy casi 100% seguro de que sí. Así que, bueno, si eres nuevo, también te invito a suscribirte, a dejar tu like, comparte este video con tus amigos en grupos de Facebook, compártelo con tus parceros, con, no sé, envíaselo a tu mamá por cadenas de WhatsApp, algo así. Bueno, bien, te he dicho esto, nada, vamos con el video, vamos a jugar Dreamly Soccer con un Game Pass, así que nada, corre video. Bueno, bueno, parceros, lo primero que debemos hacer es tener un administrador de archivos. Yo utilizo File Explorer, se los recomiendo. Vamos a irnos a la carpeta Dolan, donde están las descargas, obviamente. Como les digo, en la descripción estarán los tres archivos. Vamos a irnos a esta carpeta Dolan y vamos a encontrar tres archivos, ¿vale? Ustedes descargan si el de 32 bits o el de 64 bits. Yo les recomiendo que descarguen los dos, ¿vale? El de 32 y el de 64, ¿vale? Bueno, y el del medio es como tal el archivo, ¿no? La aplicación, ¿vale? Así que vamos a instalar primero uno de estos, el de 32 bits, que es el que yo necesito en mi dispositivo. Tu dispositivo puede ser diferente, por eso te digo instala los dos. Instala los dos, ¿vale? Y luego vamos a instalar el APK como tal. Listo, instalar. Y ya estaría, ¿vale? Bueno, una vez instalado, mi gente, lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Vamos a permitirle todo. Esto pide una cantidad de permiso. Ahorita, espérense que pide una cantidad de permiso que ustedes no se imaginan. No se vayan a asustar. O sí, asústense, ¿no? Bueno, vamos a activar lo que sería el Bluetooth del celular. Vamos a aprender y vamos a aprender el Bluetooth también del Gamepad, mi gente. En el Gamepad también vamos a aprender el Bluetooth. Aquí está. Ahí me aparece mi Gamepad. Ya yo lo había conectado anteriormente. Por eso me aparece ahí. De pronto para ti. Ahora sí nos los leyó ahí arriba. Parece que nos los acaba de leer. ¿Qué haremos ahora? Vamos a darle clic al Dream Soccer para que, para el siguiente paso, que es un poquito más complicado. Acá nos aparecen dos opciones. Ignorar y la otra, eléctricas azules. Vamos a darle donde dice, donde aparecen las eléctricas azules, ¿vale? Aquí vas a iniciar sección como si estuvieras iniciando sección en Google Play normalmente. Te va a pedir tu correo, tu contraseña. Si tienes verificación de dos pasos, pues hacerla normal, ¿vale? Aquí, luego de esto que pase esto, le damos aquí en OK. Vamos a darle permitir. Como les digo, pide una cantidad de permisos, de verdad, que ustedes no se imaginan, ¿vale? Bueno, aquí va a iniciar sección como cualquier otra cosa. Vamos a meter nuestro correo electrónico. Luego de eso, ya nos aparecerá así. Listo, le vamos a andar. Todos los chulitos le damos en terminar, ¿vale? Yo tapo esto porque ahí está mi correo, ¿no? No lo voy a mostrar. Mi correo electrónico, ¿no? Bueno, dicho eso, ya estaría listo para jugar, mi gente. Vamos a borrar todo esto que está acá arriba. Y ahora sí, vamos, como tal, a abrir el juego, ¿vale? Vamos a abrir el juego y a mapear. Ya no te va a salir el error ese que siempre te salía, que no se puede jugar, que no sé qué, que necesita permisos de Google Play, ¿no? Con este, con esta... Ojo, tienes que descargarlas de acá, ¿no? Bueno, aquí ya abrimos el juego, mi gente. Vamos a abrirlo de nuevo. Aquí ya abrimos el juego y nos aparece así. Nos va a aparecer siempre así, como si estuviéramos creando una cuenta nueva. Si a ti no te aparece iniciada tu sección ya como tal, ya te voy a decir qué hacer, ¿vale? Aquí, como podemos ver, ya nos pone un mapeo genérico del juego que nos los pone ahí con ciertas, con Y, A y B, ciertas cositas, ¿no? Bueno, ya les voy a enseñar cómo mapear todo también. Ya el mapeo es un poco más, ¿vale? Bueno, si a ustedes no les aparece su cuenta conectada, se van a ajustes, configuración, luego nos vamos donde dice conectar, mi gente. Aquí dice desconectado y le dan conectar y se les conectará la cuenta con la que iniciaron sección, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos con el mapeo. Vamos a irnos a un partido, no, no, a un entrenamiento. Entrenamiento, acá entrenamiento para el mapeo, mi gente, para mapearlo. Esto, el mapeo es más que todo más personal, ¿no? Dependiendo tú cómo juegues. Le vamos a dar clic acá arriba, nos aparece el gusanito ahí arriba, la carita que nos ve. Y vamos a empezar a mapear, ¿vale? Podemos poner más botones si queremos. En este caso, acá en la A, yo voy a poner la X, que es la con la que se patea, ¿no? En la Y voy a poner la B, bueno, vamos a poner primero los botones justamente donde van y luego si vamos a presionar el botón que queramos que funcione ahí, ¿no? Ahí nos aparece un aviso que ese botón está repetido, no importa, ahorita cambiamos este. Este de la B es para pase, le voy a poner el que sería la A. Aquí nos aparece que está repetido de nuevo. Y en el botón de disparo, que sería la A, sería cuadro o X, dependiendo qué control tengas, ¿no? Como te digo, esto funciona con cualquier tipo de mando. Y vamos a acomodar el joystick por acá, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, cómo la ven. Anda perfecto. Anda bien, no molesta. La verdad, se puede jugar muy bien así. Así que nada, mis cras, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para más contenido. Y esto se llama una reactivación de seguidores. ¡Chau, chau!